La mujer fue herida en el barrio El Porvenir, en la tercera calle y sexta avenida en el barrio El Porvenir, en la zona 3 de Jalapa, en el interior de una vivienda fue herida una señora con proyectil de arma de fuego, nos referimos a Telma Archila Chavarría de 42 años. Los bomberos voluntarios fueron requeridos y al llegar al lugar estabilizaron y trasladaron a la señora antes mencionada a la emergencia del Hospital Nacional, presentando una herida producida con proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada y salida en el tórax. Según la información que brindó el bombero Douglas Aguilar, la señora fue atacada por un sujeto desconocido que luego del hecho se dio a la fuga, aunque el hecho se podría tratar de un ataque directo por la herida. Para poder descartar problemas respiratorios se necesitaba de urgencias exámenes de rayos X. Sin embargo, no hay equipo en buen estado en dicho nosocomio, por lo que la familia se vio obligada a trasladarla a un centro asistencial privado. Los paramédicos de los bomberos voluntarios aún no se retiraban cuando un familiar de la señora herida les pidió que la trasladaran al centro asistencial, por lo que tuvieron que realizar otro traslado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net